Un grupo de científicos publicó los resultados de un estudio que muestra que los chimpancés tienen iguales o mejores habilidades que nosotros en un juego matemático cuyo objetivo es predecir la estrategia del rival. Los chimpancés demostraron tener más pericia que los seres humanos en determinado juego matemático durante un estudio del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto, Japón. El experimento consistía en que los animales jugaran a un sencillo pasatiempo que los científicos llamara un juego de inspección, informa el estudio. Para jugar, los participantes, una pareja de chimpancés o una pareja de seres humanos, se colocan de espaldas el uno del otro frente a sendas pantallas de ordenador y empujan un círculo en la pantalla. Luego seleccionan uno de los dos cuadrados de color azul que aparecen en la parte izquierda o derecha de la pantalla. Después de que ambos jugadores hayan elegido un cuadrado u otro, el ordenador muestra a cada jugador la elección de su oponente. Esta acción se repite hasta 200 veces por partida. En función del rol que tengan en cada momento, el objetivo de los jugadores puede ser elegir la misma selección que su rival o evitar que el rival coincida en la elección. El juego de inspección modela este tipo de situaciones y proporciona métodos para cuantificar las opciones de comportamiento. Sin embargo, por muy inteligentemente que usted juegue, si su oponente también es un buen estratega, hay un límite en la frecuencia con la que se puede ganar. Ese límite es conocido como equilibrio de Nash, llamada así por el matemático John Nash, ganador del premio Nobel de Economía en 1994. En su estudio los científicos afirman que los chimpances aprendieron el juego de inspección rápidamente y casi alcanzaron las predicciones del teorema de Nash para el juego óptimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!